Buenas tardes a todos, o buenos días. Bueno, nada, les agradezco que se hayan acercado. Queremos compartir, bueno, la mudanza del consultorio y la incorporación de nuevas áreas y de nuevos profesionales. A propósito, ¿cuánto hace que ya están aquí en 9 de julio? Sí, no, no, en 9 de julio, desde febrero, iniciamos y antes estábamos en Buenos Aires 639, desde 2010. Están más al centro, más en el corazón de la ciudad. Sí, 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 sí. Bueno, justo las condiciones edilicias daban para mudar el consultorio acá y el tema del tránsito, perdón, sí, se está, bueno, que es un poco complicado, pero se armó un expediente, se pidió, bueno, al sector correspondiente del municipio y está en tratativa, ya tenemos un lugar para estacionamiento para personas con discapacidad y están en evaluación para habilitar otro. Así que, porque, bueno, justo es muy céntrico el lugar, pero las condiciones edilicias son acordes. Son las que ustedes necesitan, digamos. Sí, sí. Y, bueno, este año se incorporaron el área de nutrición por primera vez. va a venir a partir de abril Vanessa Champagne, de Capital, cada 15 días. Es una nutricionista que está en formación pediátrica. Yo acá tengo anotado porque no es mi área y, entonces, los profesionales de la salud pueden derivar cualquier niño con obesidad, diabetes, colesterol, trastornos de la alimentación, algún tipo de alergia, como, por ejemplo, la alergia a la leche, alimentación, también va a tratar todo lo que es la alimentación a bebés, que va a haber planes de alimentación saludable, todo lo que tenga que relacionarse también con la alimentación y el deporte. Eso en cuanto a nutrición, que es la primera vez que Sentidos va a tener esa área. Y después se incorpora a Psicología, Luisina León López, se incorporó una nueva terapista ocupacional, Luciana Cosentino, y una nueva psicopedagoga, acá, Rocío Rovere, que, bueno, les cuenta más o menos lo que ella hace. Bueno, ya que la tenemos presente, contanos cuál es tu área. Bueno, buenas tardes, buen día, no sé. Yo soy psicopedagoga, me voy a incorporar a partir de abril. Nada, lo que me ocupo es de psicodiagnóstico, del diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Técnicas y hábitos de estudio, orientación vocacional, acompañamiento terapéutico, entre otras. Dificultades generalmente que se presentan en el aprendizaje de los niños y adolescentes. Perfecto. ¿Hasta qué edad? Alrededor, no sé, no hay edad límite, pero 17 años, aproximadamente 18. Bueno, bueno, queda hecha la presentación, entonces, solo nos restaría saber los días, horarios de atención, turnos. Bien. Bueno, además de las áreas mencionadas, hay fonaudiología, kinesiología, bueno, terapia ocupacional, psicopedagogía y nutrición y psicología, ¿no? Bueno, el horario de recepción a veces no coincide con la atención, pero bueno, para acercarse, son de lunes a viernes, de 4 a 8 y por la mañana, martes, jueves y viernes, de 9 y media a 11 y media. Ahí va a estar Nancy, la secretaria, que también es una nueva incorporación, para recibir y anotar. El tema de los turnos lo maneja cada profesional, así que eso, una vez que está registrado por Nancy, después el profesional se comunica.